9 con 37 minutos de la mañana, recibimos ahora aquí en la cabina de RPP al piloto nacional Eduardo Castro Yangaldi. Hay muy buenas noticias porque él es el ganador en la categoría 4 del Rally Nazca que se ha realizado este último fin de semana. Junto a la española Carla Salvates, tu copiloto. Así es. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Explícanos, por favor, cuál es la categoría. Tú manejas un Peugeot 208, que en realidad es un carrito pequeño. Así es. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Madela. Buenos días, Fernando. De verdad que es un placer estar acá con ustedes y poderles contar un poco de lo que fue esta hazaña del fin de semana. Y el Rally Nazca, ¿en qué consiste el Rally Nazca? El Rally Nazca es un rally organizado por el Automóvil Club Peruano, una fecha de ellos internamente para una clasificación nacional, el cual nosotros veníamos compitiendo en el Campeonato del Mundo. Nuestra última fecha o participación fue en Sardegna, en Italia. Quedamos novenos en la categoría y acá, bueno, vinimos a demostrar que una autotracción simple de la categoría FIA puede dar pelea a los autos de punta, llamemos, que tenemos hoy por hoy en el Perú. Entiendo que no solo ganaron en su categoría, sino también en la general. Así es. Correcto. Sí, el día sábado estuvimos primeros, o sea, veníamos segundos administrando un poco el tiempo y al final del día se nos dio, llamemos, este chance de poder ganar la general. No la esperábamos. Nosotros queríamos sí puntuarnos dentro de los tres primeros, pero ganarla fue todo un éxito, ¿no? Bueno, queremos saber qué requisitos son necesarios para ganar con un auto pequeño cuando uno compite con otros 40 pilotos que quieren ganar. Y te voy a escuchar buscando inspiración y casi metáfora para conducir bien en otras circunstancias, por ejemplo, en la vida política. Sí, bueno, primero hay que hacer una muy buena preparación de hoja de ruta, tener mucha confianza con el copiloto es esencial, y tener un buen auto, yo creo, muy buen preparado. Nuestro equipo se ha esforzado por tener el auto en óptimas condiciones para este rally. Un rally, de verdad, bastante duro por el piso, porque esto era diseñado más o menos para los autos 4x4 por el tema de la tracción, ya que hay sitios que se hace mucha arena y todo eso, pero nosotros supimos salir a administrar. ¿Pero y cómo lo haces? Salir rápido, pero administrando con mucha cabeza, sin cometer errores, que es lo que, llamemos a los otros pilotos, les va a poner un poquito nervioso. Se supone que, a ver, tu máquina estaba en desventaja frente a las otras, eran doble tracción. Sí, claro, los otros son doble tracción, el mío es tracción simple, con un motor 3 cilindros, 1200 turbo, pero tratamos de salir rápidos, ligeros y andar rápido, o sea, en todo lo que podíamos andar rápido, vamos rápido. Tú has hablado que, como la política, hace falta tener buenas relaciones con el copiloto. Ahora, en tu caso, no es un copiloto, sino una copilota, y eso, una copilota, y eso es una señal de que se ha feminizado este deporte o esta actividad, porque hay ahora varias mujeres, creo que un porcentaje, cerca del 10% mujeres, ¿no? Así es. Tienes una palabra sobre eso, por favor. Bueno, como tú dices, el automovilismo siempre ha sido un deporte rudo, que últimamente, y a mí me complace tener muchas mujeres corriendo. En el Perú, por ejemplo, hay una amiga mía, que se llama Aña Sionis, que ha salido a competir también afuera, ahora está en el Fiat Rally Star. Hemos tenido aquí a nuestra colega Fernanda, que le echamos de menos. Claro, Fernanda en el Dakar, y hoy por hoy hay muchas copilotas que ya se están sumando a este reto de ir dentro de un auto a una velocidad y tener esta adrenalina, ¿no? En mi caso, yo la invité a Carla, es una gran amiga que tengo en España, y que, bueno, vamos a competir varias carreras en el año. Una de ellas es Camino del Inca, que es una carrera muy atípica en el mundo, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia en la coordinación o en el trabajo con un copiloto mujer que hombre? El tema es que las mujeres son, llamemos, muy prolijas en todo. Cuando tienen que hacer el tema de las notas, cuando tienen que buscar todo el tema del auto esté perfecto. A mí me gusta esa pulcricidad, llamemos, que tienen ellas. Ah, la pulcritud. Así es. Por otra parte, acá hay un tema fundamental con los carburantes, porque este tipo de actividad está asociada naturalmente con las gasolinas de antes, que eran muy contaminantes y nadie se preocupaba por eso. Los tiempos han cambiado y tengo entendido que ustedes también, y los carburantes también. Dinos, por favor, qué tipo de carburantes usan ahora y cuándo veremos autos de competencia rally eléctricos. Bueno, sí. Empecemos con los carburantes. En el campeonato del mundo ya se está utilizando un biocombustible de la marca P1. Este combustible todavía está en prueba, por eso no sale, llamemos, para los autos comerciales. Y la mayor parte de las pruebas siempre se hacen con los autos de competencia, ya que tienen una mayor exigencia y que si cumplen todos los estándares, lo sacan comercialmente. Eso es lo que Fernando llamaría el aporte a la humanidad. Así es. Correcto, es decir, cuando se hace la prueba en este tipo de competencias y luego finalmente se comercializa una práctica. En este caso estamos hablando de un combustible mucho más amable para el medio ambiente. ¿Y qué viene? ¿Qué viene luego de esto? Sí, bueno, luego de esto, por ejemplo, nosotros tenemos entendido que este combustible ya lo estaba utilizando el gobierno de Alemania, con sus autos oficiales, y la categoría máxima en el WRC, que es la WRC 1, ya son autos híbridos, que están buscando la evolución al auto eléctrico. Si tú me dices como piloto, para nosotros va a ser amoldarnos a estos tipos de autos, porque ya no va a haber el sonido del motor, pero bueno, es la evolución que viene. Es parte de la adrenalina del deporte. Sí, claro, como existe también la fórmula E en el mundo, que ya son autos fórmula totalmente eléctricos y que compiten y van bien. Hacen menos bulla y no contaminan. Y no contaminan, así es. ¿Qué otras contribuciones hay a los que... A la humanidad. A la humanidad, desde el punto de vista de la seguridad en las pistas, porque yo recuerdo que en un momento dado se daba por descontado, que en cada rally había algunos heridos y muertos. Ahora, felizmente, hay cada vez menos, todavía violamos naturalmente la muerte en una carrera de otro tipo, de Fórmula 1, de Ayrton Senna. Pero los autos tienen vidrios que ya no matan, ruedas que ya no se revientan y también... Y cabinas más resistentes. Y mucho más seguras, ¿no? He visto accidentes a 300 kilómetros por hora directo a una pared y la persona sale en medio de un incendio en paz. ¿Qué logros son estos y cuándo se van a poder aplicar a los autos que estamos en las calles las gentes normales? Aunque no creas, ya se usa este tema de seguridad, debido a que estos autos con los cuales venimos compitiendo actualmente, y es por eso la evolución, por ejemplo, de este auto de Rally 4, que es un auto muy seguro, y el costo del auto es, llamemos, bajísimo. Para eso se encarga la FIA. La FIA regula las normas. Y Federación Internacional de Automovilismo. Así es. Tanto en el tema mobility como en el tema sport, es el que regula que estos autos sean, primero, netamente seguros, como tú dices, que los autos puedan frenar en la menor cantidad posible, que el consumo de combustible sea también bajo, para que sea más amigable el auto. Y como tú lo repetiste, desde el tema de los vidrios, que ya tengan un laminado especial, pero si se revientan se pueda salir. El motor, también lo soporte el motor en una volcadura, pueda salirse y ya no se meta la cabina en un choque frontal o algo. Entonces, son temas de que... Y las llantas, que no revienten, como yo recuerdo cuando yo era joven, era casi de oficio, si uno iba un poco por la carretera, habría algo, una tachuela, o lo que fuera. Ahora es difícil que una llanta se reviente. Es difícil, sí, porque nosotros, por ejemplo, en Rally, utilizamos unas llantas que tienen un compuesto de Kevlar. Igual, o sea, el Kevlar también se utiliza, por ejemplo, en las carrocerías o la fibra de carbono. En este caso, el Kevlar también es una protección que le da la llanta al neumático para sufrir antipinchazos, como dices. De acuerdo, Eduardo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información tan valiosa y mucha suerte, porque entendemos que los próximos retos vienen por el cuarto rally mundial en Acrópolis, Grecia, en carreras en el Perú, la de participar en la edición número 51 de Caminos del Inca. Así que te deseamos todos los éxitos y que sigas dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Y de verdad que siempre voy a dar cara por el país. Felicitaciones por su victoria y le deseamos lo mejor, sobre todo en Acrópolis, Grecia, nada menos. Nada menos. Vamos a la pausa 9.46 y regresamos en Ampliación de Noticias.